Hola a todos, soy Jose, bienvenidos al canal de YouTube de Ayuntamiento de Fernan Caballero y seguimos con la última parte del tutorial de Word. Vamos a ver cómo añadir tablas. Seleccionamos Insertar, Tabla, y aquí nos deja configurar de cuánto queremos nuestra tabla. Y en mi caso lo voy a añadir de 4x4, 4 filas y 4 pulmones. Aquí nos da la opción de configurar cómo queremos la tabla. Son diferentes estilos de tabla. Le dimos la normal, que sería esta. Si pinchamos aquí la podemos configurar. Vamos a agregar sombreado a toda la tabla. Podemos seleccionar también cada fila. En esta fila, por ejemplo, todo lo que escribamos va a ir en negrita. Tamaño 12, tamaño 16, porque esta va a ser nuestra fila de título. Y el color de la fuente va a ser negro. Y el sombreado va a ser distinto. Y ya podemos introducir nuestro texto. Y ya podemos introducir nuestro texto. ya tendríamos una tabla como veis si la seleccionamos otra vez entera podemos cambiar los botes que le queremos añadir a la tabla si vamos jugando encima de ella por ejemplo podemos añadir una fira igual que el antero, lo quitamos que queremos añadir una fira como esta, lo venimos aquí y añadimos otra fira que queremos duplicar una fira por ejemplo esta, la seleccionamos, control c, lo ponemos aquí, arrastramos, clic izquierdo, control V, ya pegamos, así podemos abrir con todo podemos cambiar las opciones como hemos visto antes, aquí en esta ponemos un lado listo aquí tenemos las opciones de resaltado de texto todo esto es ir jugando con las opciones que nosotros creamos por ejemplo si aquí queremos añadir viñetas con el botón derecho y añadimos viñetas y aquí iluminación, etc. evidentemente si lo queremos hacer en todo, en todas las firas adyacentes pues lo hacemos igual si seleccionamos nuestra tabla y nos venimos aquí por ejemplo podemos hacer esta fira más ancha o más estrecha vamos a dejar la deceso más corta y con esto hemos visto más o menos como configurar una tabla, la podemos desplazar, la podemos expandir, podemos añadir una fira solo si estamos aquí por ejemplo y queremos añadir una fira, vamos aquí y vemos diferentes opciones podemos insertar columnas a la izquierda, columnas a la derecha, insertar fira encima, insertar fira debajo ¿Ves? que vamos a añadir otra fira y con esto hemos visto un poco toda la sección ya en insertar nos queda veros siempre el vínculo que crea vínculos a nuestros propios documentos a lugares de este mismo documento a direcciones web a direcciones web cuando introduciéramos la dirección web los comentarios para añadir un comentario estos comentarios solo los veríamos nosotros no se veía cuando imprimimos el texto los encabezados pío de página pío de página si queremos las diferentes opciones para que la primera página sea diferente para que todas sean iguales páginas pares sin pares y eso es un poco que si queremos añadir a fecha y la hora el número de la página que no 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 Y aquí tendríamos todas las opciones. Como veis, ahí está el encabezado y aquí el pie de página. ¿Lo ves? En cada página que creemos, como hemos puesto las opciones, nos pondría el encabezado y el pie de página. Y aquí solo tenemos más opciones para añadir cuadros de texto, que serían cuadros de texto normales. Y aquí podemos cambiar la información que queremos. ¡Vamos! 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 Como veis, también tenemos para agregar las firmas. La fecha y la hora. Y cualquier objeto, como otro documento de Word o un gráfico de Excel. Y aquí, pues, diferentes tipos de Word. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí iríamos cambiando todo a nuestro gusto. Como veis, cuando ponemos una falta de ortografía, directamente nos sale la opción. Si le damos botón derecho, nos da la opción más recomendable. En este caso, como teníamos una palabra repetida, la corrija. Igual va a decir para acento, mayúsculas y demás. Y ya si de las funciones más importantes, nos quedarían los diseños que no hemos visto antes. Los colores de las fuentes y de las páginas. Los temas. Marcas de agua, si queremos añadir una marca de agua de no copiar. Como veis, se ve aquí. Para que cualquiera que imprima nuestro documento, vea que no lo puede hacer y que está copiando algo que tiene un autor. Marcas de agua, por ejemplo, la vemos en las imágenes registradas. O con copyright. Los colores de la página, que lo hemos visto antes un poco por encima. Y los bordes de la página. Si queremos que nuestra página tenga bordes. Y con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que os haya servido de ayuda, que hayáis aprendido cosas que no sabíais. O hayáis refrescado conocimientos. Como siempre, si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios si os trataré de ayudar. Muchas gracias por ver todos los vídeos que estamos subiendo. Nos vemos en el siguiente y espero que vaya todo volviendo a la normalidad. Hasta luego. 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 Hasta luego.